Fernando Vega, quien participó como candidato nacional a la Asamblea por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, admitió que los resultados estaban previstos. Una campaña no exenta de golpes bajos y de suciedades, hizo posible que el gobierno obtuviera una mayoría enorme. Puntos bajos que se refiere en la mayoría de espacios que tuvo el oficialismo en los medios de comunicación, sobre todo los públicos, en los métodos de asignación de escaños para asambleístas y las supuestas agresiones verbales al referirse a los otros candidatos. Ciertas irregularidades electorales en las cuales parecería que los pocos asambleístas de la oposición se trata de menguarlos. De tal forma, dice que no existirá una verdadera democracia y que las leyes que estarán por venir no podrán ser debatidas, convirtiéndose en un total autoritarismo. Se crea un escenario de resistencia para quienes no comulgan con el gobierno, porque el dominio es absoluto. Entre tanto, asegura que continuarán con la defensa de la inclusión, la democracia y el medio ambiente. Santiago León, El Informativo.